En materia de transporte, desde el año 2013 nos expusimos en una visita que hicimos mi señora y su servidor a UCAM Laboral, a que íbamos a darnos a la tarea de apoyarles y de buscar los medios y los recursos para poder dotar de estos equipos especializados a los centros. Me da mucho gusto que el día de hoy estamos entregando 14 vehículos que estoy seguro que van a servir muchísimo. Son vehículos para 15 pasajeros y espacio para 3 sillas de ruedas. Cuentan con elevador para subir la silla de ruedas, cuentan con sistema de sujeción para sillas de ruedas especializadas. Para el 2016 ya hay 11.5 millones etiquetados que vamos a tener para transporte adaptado y que sin lugar a dudas también vamos a seguir beneficiando a los CAMP. Con acciones como esta, demostramos el compromiso que hay en el gobierno del Estado y de apoyar a los gobiernos municipales para que puedan contar con estos equipos de transporte adaptado y poder seguir ayudando a la niñez quintanarroense. Gracias. 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 Gracias.